el libro libro guía santillana página 208 208 página no la terminaste gilberto ahorita se las pongo hasta el final ahorita vámonos a la página 208 para que la pongo la pantalla mil 208 y cuán libro guía santillana el mismo que estamos utilizando 2 0 8 2 0 8 página 208 le ponen fecha corta aquí nos habla sobre el sentido del oír del oído perdón recuerden que estuvimos hablando ok recuerden que estuvimos hablando sobre el oído el oído el sentido del oído porque es importante que me puede decir las demás personas para escuchar el sentido del oído me sirve para escuchar todo lo que está a mi alrededor es muy importante cuidarlo porque el oído nos permite escuchar todo lo que nuestro alrededor dice así el sentido del oído no es por china doscientos página 208 chicos 2 0 8 página 208 quizás voy a poner 2 0 8 208 les voy a leer el texto dice así dice el sentido del oído nos permite escuchar todos los sonidos que se producen en el ambiente que nos rodea también por medio de este órgano podemos identificar qué objetos produce un sonido y si está cerca o lejos con nuestro oído podemos escuchar qué objeto produce un sonido dice el sentido del oído está formado por el oído por la oreja la parte que podemos ver y los órganos que hacen posible escuchar dentro del conducto auditivo para cuidar el sentido del oído es importante no introducir ningún objeto en el conducto en el conducto auditivo porque se puede lastimar o perforar el tímpano también se debe evitar escuchar ruidos demasiado fuertes entonces el sentido del oído entonces el sentido del oído nadie me mira nadie me mira yo veo a nicole veo a yo veo a ami a vela a samuel a violeta a renata a paloma nadie me mira yo miro a kevin luna también yo no te veo yo no te veo yo no te veo ¿seguros? ya yo no te mire poquito y yo y yo y creo que tienes la ya toda llegada ah ok entonces la vamos a aprender ok buenos días es que ahorita vengo a donde vas amigo a donde vas amigo a donde vas amigo a donde vas amigo no si ve ve a donde vayas el baño ve el baño ¿Quieres ir al baño Edi? Edi yo igual ok vamos a dar un minutito para que vayan al sanitario a tomar agua o algo para iniciar ok un minutito voy a poner un minuto ¿listo? un minutito está corriendo el tiempo está corriendo el tiempo está corriendo el tiempo tomen agüita no en el baño espero que se me voy a ir al estudio está muy helado ¿verdad? hola Axel ¿cómo estás? ¿bien? ¿tiene frío? no está listo ¿qué te pasó aquí Renata? ahí está creo que nos visitó el ratoncito va Renata si nos visitó el ratón por ahí Emiliana hola Emiliana hola profesor hola Carlos hola Edric hola hola Dani ya se dio cuenta que hay dos Carlos yo y el otro ok ya pasó el tiempo vamos a comenzar con lo que hola Carlos ¿cómo estás? bien ok muy bien vamos a comenzar vamos a colocar así al frente pongan sus manitas así coloquen sus manitas y vamos a cerrar y abrir los dedos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos a apuñar las manos y vamos a girar las muñecas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien ahora vamos a comenzar a girar así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambio para atrás uno dos tres diez cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido eso velocidad, velocidad, chicos vamos, vamos, vamos excelente alto giramos las manos y vamos a girar las manos para el frente uno dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez para atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bien, chicos ahora nos vamos a parar un momentito, chicos vamos a tomarnos de la cintura y vamos a hacer movimientos de izquierda a derecha con la cintura uno dos tres cuatro cinco seis siete mande ocho nueve siete mande, ¿quién me habla por ahí? es mi eleta ah, ok ok vamos ahora con los pies, chicos vamos con los pies, vamos a elevar las piernas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez, ahora va a ser al frente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y va para atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez eso, eh, niño muy bien excelente ahora, chicos vamos a comenzar disculpa que te interrumpa oye, se me olvidó comentarte que tenemos a un niño nuevo se llama Sabdiel está tomando ahorita la clase y aparte ah, muy bien y aparte bienvenida ya se ya se está conectando y la miro que no quiere hacer ejercicio ay, Victoria, ¿qué pasó, Victoria? está cansada, yo creo, ah Damián también ya prendió su cámara Damián ah, pues le damos la bienvenida al compañero que va a estar trabajando porque ok, chicos, vamos a continuar la clase de hoy, chicos va a ser una retroalimentación de lo que hicimos antes de irnos de vacaciones mándeme mande alguien me hablaba wow tengo un juguetito de de Dragon Ball ah, ok muy bien de los regalos que nos trajeron por ahí navidad, ¿verdad? yo tengo dos camisas que me compró mi mamá de Dragon Ball muy bien pues yo tengo de navidad ok mande mande yo tengo un ok 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 vamos a jugar algo bien rápido manos arriba si esto lo vimos otro día vamos a apagar el micrófono vamos a apagar el micrófono por favor vamos a apagar el micrófono para que me escuchen y poder continuar con el trabajo ¿sí? ahorita al final vamos a tener unos tres minutitos para platicar de los regalos ok vamos a ir chicos ahorita con una retroalimentación de las clases que tuvimos antes de irnos de vacaciones recuerden que usamos un cojín vamos a traer un cojín por favor vamos a ver recordar los movimientos que hicimos con este cojín antes de irnos de vacaciones vamos a ver ya lo tienen uno dos tres cuatro cinco niños muy bien ya lo tenemos gilberto vamos por un cojín por favor muy bien uno de estos uno de estos eso muy bien excelente ya la mayoría lo tenemos ok chicos vamos a comenzar con algo bien sencillo lo vamos a tomar en las manos lo vamos a avanzar y lo vamos a atrapar lo lanzo y lo atrapo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez muy bien chicos cambio vámonos ahora que sigue fíjense bien ahora es bien fácil con una sola mano con una sola mano lo voy a lanzar y con esa mano lo tengo que atrapar vamos a usar una sola mano lo lanzo y lo atrapo lo lanzo y lo atrapo eso es vamos a hacer diez repeticiones niños vamos lo lanzo y lo atrapo con una sola mano eso es muy bien vamos a ver quién está trabajando ay excelente geraldín muy bien dana axel muy bien isabel muy bien no tengo espacio ay con el no lo haces muy arriba para que no te la estés amuel muy bien es que me estoy muy pequeño y tengo estoy muy apretado ah ok este vamos a movernos entonces un poquito renata arriba renata eso y alto cambio de mano ahora va a ser con la mano que no lo hicimos con la izquierda chicos lo tomo lo lanzo y lo atrapo ok excelente lo lanzo y lo atrapo en diez repeticiones también lo vamos a hacer diez repeticiones muy bien edric excelente con una sola mano eso es vamos axel más arriba a ver quién logra tocar el techo de su casa vamos gilberto muy bien excelente eso muy bien excelente samuel muy bien carlos excelente iván ivana muy bien ivana eso es valentina vamos valentina si se puede excelente violeta cómo vamos violeta eso violeta muy bien excelente y mande en rick mande con este piquito tocó el techo de mi casa cambio 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 tiempo fíjense bien súper fácil lo tomo con las dos manos lo tomo con las dos manitas lo voy a con el pie derecho lo voy a patear lo tengo que atrapar con las dos manos ¿de acuerdo? diez repeticiones lo lanzo lo pateo con el pie derecho y trato de atraparlo antes de que llegue al piso eso hoy por ahí dan ahí lo logró muy bien excelente lo lanzo eso gilberto excelente muy bien gilberto muy bien violeta hoy excelente renata vamos carlos eso carlos casi le da carlos ahí valentina muy bien luis muy bien luis vamos eso trata de atraparlo antes de llegar al piso geraldine muy bien excelente eso Edric muy bien y cambio chicos ahora va con el pie izquierdo vamos a ver que domina el movimiento con el pie izquierdo hoy ahí lo lanzo lo pateo y lo atrapo antes de llegar al piso eso diez repeticiones chicos con pie izquierdo pie izquierdo eso es vamos con el pie izquierdo vamos con el pie izquierdo muy bien excelente chicos pie izquierdo eso es así es vamos excelente muy bien y se lo hice la primera muy bien Anai excelente eso es vamos con física eso es muy bien chicos vamos vamos y tiempo cambio chicos cambio cambio tomo el cojín lo voy a lanzar voy a tocar mis hombros y lo tengo que atrapar lo lanzo lo hice la primera esto es diez repeticiones vamos a ver quién lo logra lo lanzo Danaí lo está logrando muy bien lo lanzo excelente muy bien chicos eso es eso es muy bien eso lo lanzo excelente por ahí Anaí muy bien Violeta muy bien Edric muy bien Edric hay que lanzarlo tocar los hombros y atraparlo Edric excelente Edric toca tus hombros oye excelente por ahí mi amiga Violeta muy bien eso es excelente y cambio 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 tengo el cojín muy bien Edric hace un trabajo tengo el cojín lo voy a lanzar pero voy a tocar mi cintura y lo tengo que atrapar toco mi cintura y lo atrapo lo lanzo cintura lo atrapo diez repeticiones niños vamos lo lanzo toco mi cintura y lo atrapo muy bien Danaí excelente eso muy bien excelente chicos eso es muy bien muy bien llevamos siete nos faltan tres más vamos chicos excelente muy bien y tiempo cambio porque viene uno de los más difíciles niños eh viene uno que es difícil vamos a lanzarlo de la misma manera pero ahora chicos ahora vamos a tocar las rodillas mande a ver Luis lo voy a hacer más acá porque si no muy bien Luis eso es equilibrio excelente no es difícil no es difícil ahí Danaí excelente ok muy bien ok muy bien ok chicos vamos al difícil esto está difícil porque algunos niños no van a lograr coordinar ese movimiento lo vamos a lanzar más arriba casi llegando al techo porque ahora tenemos que tocar nuestras rodillas niños y capturarla capturar cojitos llegar a el piso lo voy a lanzar y lo vamos 10 10 10 mande mande Luis eso es eso es equilibrio ahorita mande vamos a trabajar eso Luis ok ahorita estamos lanzando tocamos las rodillas y lo atrapamos por ahí Carlos muy bien Carlos excelente Renata muy bien Gilberto toca las rodillas eso Gilberto muy bien excelente Gilberto eso Ami muy bien Ami Isabel muy bien lánzalo más arriba Isabel para que toques tus rodillas toca las rodillas con tus manos y lo atrapas muy bien por ahí Danaí excelente Edric muy bien Emiliana bien excelente y tiempo 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 de tratar nos vamos a tener un minutito para ir a tomar un poco de agua y me tomen poquita de agua por favor vamos por agua tomamos un poco de agua nos hidratamos y ser ¿qué es lo que puedo hacer? eso es a ver Lil dime enséñame anda Lil muy bien eso es ya tomaron agüita mande ahí Aldi sí uno que sea difícil es que lo aventemos y lo atrapemos y con ese nos vamos a marear ese no lo puse ya Aldi porque en algunas casas no tienen tanto espacio como tú y al girar el niño se puede golpear sí por eso ese no lo estamos colocando pero sigue uno súper difícil vamos a ver quién lo logra lanzar el cojín lanza el cojín pero ahora tienen que tocar sus zapatos y atrapar el cojín antes de que llegue al piso ¿de acuerdo? vamos a ver quién de todos lo logra ¿listos? hasta arriba láncelo una, dos, tres, arriba tocan los zapatos y lo atrapan oh, Geraldine lo logró la primera muy bien Geraldine excelente son diez repeticiones vamos excelente aparte Geraldine lo está logrando muy bien Gilberto muy bien eso es chicos vamos muy bien Samuel tienes que tocar tus zapatos o los calcetines Violeta y atrapar el cojín antes de que llegue al piso a ver eso Violeta lo lanzo tus manos tocan los zapatos Violeta excelente eso es chicos y tiempo tiempo chicos van a tomar tu cojín así con las dos manitas y lo van a empezar a girar así mande, mande mande Luis mira la púlula la púlula mira la cámara ajá ajá ya te estoy viéndolo y muy bien excelente ya lo estamos girando ok chicos listo van a agarrar el cojín lo van a colocar sobre su cabeza y van a comenzar a caminar por todo el espacio que tienen ahí por la sala por la cocina sin agarrarlo así no lo pueden agarrar no depende es con las manos abiertas caminhando caminando 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 cam方 caminando eso es muy bien caminando caminando y comienzan a girar comenzamos a girar girando 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 girando, girando, que no se caiga ese cojín, girando, 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 muy bien Samuel, muy bien, girando, 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 como un helicóptero, imagínense que son un helicóptero, girando, 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 y tiempo, toma su cojín, y se lo van a poner entre las piernas, como si fuera un caballito, y vamos a saltar como conejo por todo el espacio, sin que se caiga el cojín, saltando, excelente, que no se caiga, que no se caiga, excelente, muy bien chicos, listo, sacan, agarren su cojín, lo sacuden, lo van a sacudir, por los dos lados, que no quede lleno de polvo, que esté muy bien ahí, sacudido, y lo vamos a llevar al lugar donde estaba, lo llevamos al lugar donde estaba, ya no lo vamos a ocupar, muy bien, y nos hidratamos nuevamente chicos, tomamos un poco de agua, vamos a relajarnos un poquito, ahí sentados en su silla, muy bien Ami, una botella de agua, muy rico, muy bien, Eric, muy bien, mande, yo no tengo sed, ay, tiene una mascota, Carlos, un perro, un perro, un perro, un perro, un perro, yo tomé agua, pero tonalada de agua, ok, manos arriba, manos arriba, Carlos, manos arriba, imagínate que la botella chaves con, manos a la boca, con todo abierto, con todo abierto, muy bien, Eric, manos a la boca, manos arriba, manos arriba, un aplauso, dos, cero, ay, los que aplaudieron en cero van a perder, ok, acuérdense que es el que aplaude en cero, pierde, ahí va, pónganse listos, uno, dos, cero, uno, Samuel perdió, cero, uno, dos, dos, cero, ay, perdió Danahí, Danahí está eliminada, muy bien, ok, chicos, esta fue la sesión del día de hoy, le damos las gracias a mi Marisa, muy buen trabajo que realizaron el día de hoy, pongan su mejor pose, porque les voy a tomar una foto para la lista de asistencia, ¿listos? Ahí va la foto, uno, dos, tres, foto, eso, muy bien, ande, ande Carlos, mira, tengo un juguete de blue de Jurassic World, creo que me está hablando Luis, pero la cámara está apagada Luis, ya me ven la boca de este, ok, un juguete de Jurassic World, muy bien, ahora sí lo veo Luis, muy bien, ok, pues muchas gracias, excelente, cuatro juguetes, sí, muy bien, tiene unas espadas, muy bien Luis, excelente, unas espadas aquí y acá, ay, está bien padre Luis, sí, se voy a desentrar, profesor, se me desentrar, negra, muy bien Carlos, bueno chicos, los dejo con mi Marisa, nos vemos la próxima clase, por ahí Emiliana me quiere decir algo, dime Emiliana, mi mamá me ha comprado unos audíces, chicos, dejen que Emiliana me comente algo, me quiere decir algo, dime Emiliana, se mueve la rodilla, de que, tú dijiste de que, cuando se acabe la disposición física, dijiste de que podemos hablar de, de que nos regaló Santa, a ver, vamos a empezar con Emiliana, a ver, nada más díganme uno, un juguete, no me digan todos los repertorios, solo uno Emiliana, a Emiliana te regalaron un, un juguete, un juguete, guau, ese que es Emiliana, ok, ahora nos va a decir, Danaí, uno de tus regalos, me regalaron un casimerito, ay, muy bien, ahora me va a decir, Edric, ok, Edric se quedó paralizada su cámara, este, Isabel, me regalaron una LOL, ay, una LOL, qué padre, Isabel, muy bien, ahora Ami, me regalaron una tabla, que le estoy usando, ay, muy bien, Sabdiel, ahora Sabdiel, ¿qué te regalaron Sabdiel? Un dos, pero yo no lo tengo, Jorge, ay, Sabdiel, pero trabajaste muy bien hoy, Sabdiel, y eso es muy bueno, un saludo Sabdiel, Nicole, ay, Nicole, un Minion, súper grande, muy padre, Samuel, ¿qué te dieron Samuel? A ver Samuel, tienes tu micrófono apagado, Samuel, en Navidad me regalaron, un Nintendo Switch, ay, qué padre, muy bien, ahora Kevin, vamos con Kevin, a ver Kevin, A ver a Kevin, vamos a ver a Kevin, ok, yo tengo que hacer, ok, muy bien, ahora vamos con Carlos, ok, 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 no, ahora vamos con Carlos Hernández, Bermúdez, perdón, Carlos Bermúdez, porque se les acaba el tiempo, niño, ok, muy bien, vamos con Luis, a ver Luis, ok, Luis, ¿qué te regalaron? muy bien, excelente, Violeta, lo voy a traer, ok, y me falta, Julio, a ver Julio, ¿qué te trajeron a ti Julio? Guau, qué padre Julio, ese es el de los Transformers, ¿está padre? un deportivo, qué padre Valentina, ah, muy bien Valentina, y por ahí alguien me falta, ¿quién me falta? Demian, es que, es que, es que se me salió de la clase, se me salió de la clase, la próxima clase nos lo muestras, ¿ok? me pasó algún niño, lo vemos en la próxima clase, y ya toqué el trabajo de mis Maritza, para que continúe, mande Paloma, dime Paloma, ¿qué es Paloma? ¿qué te trajeaba a ti Paloma? ¡Ay guau, muy padre Paloma, ¡Te traje bien! ¡Maestro! ¡Ay, gracias a Miguel, la traje de Paloma, ¡Hola! Ok chicos, mis, muchas gracias, se los dejo, y algún niño se me pasó, la próxima clase me pueden mostrar su regalo, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos por el tiempo, ¡Adiós! ¡Bye teacher! ¡Teachos! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¿Su micrófono, mi Maritza? ¿Su micrófono? ¿Por qué es violeta? ¿Por qué envió la caja? Demian, le digo, Demian, ¿le muestras al teacher para la siguiente? A ver, que me lo muestre Demian, y aquí no alcanzo a ver, a ver, vamos a ver a Demian. ¿De qué te refieres con, ¿de qué te refieres con lo que dijiste ahorita? ¿De qué Demian? Platícame. ¿A qué te refieres con lo que dijiste ahorita, de mostrar el de este? Ah, si algún niño se me pasó que no alcanzó a mostrar su detalle, o su regalo, me lo puede mostrar la próxima clase, no pasa nada Demian. ¿Ok? Es que no sé de qué hablan. ¿De algún regalo que hayas tenido en esta temporada de vacaciones? Sí, pero yo quiero lo último. ¿Algún juguete, algún este... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Sí. Algo, algo. Ok, Demian. Y nos vemos, entonces los dejo con mis maridades. Mándale, dime, dime Luis. Me trajeron de Navidad una consola. ¡Ay, qué padre Luis! Muy bien. ¡A disfrutarla! ¿Qué controles son estos? ¡Ay, eso está bien padre! Y luego trae dos controles, Luis, esa consola, eh. Sí, tiene dos controles Ok, después me invitas a jugar, ¿ok? ¿Está bien padre? Vamos a dejarlos con mi malita para que continúen con su clase, ¿ok? Cuídense mucho, niños, se les extraña ¡Adiós, Gilberto! Bye Bye, maestro Bye, bye, Carlos Bye, 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 bye Ok, chicos Ya se va a acabar la clase Entonces, las únicas evidencias que van a subir fue lo de español De dos páginas que hicimos de español Las otras las voy a quitar Las dos páginas que hicimos de español que fueron de la guía santillana la 133 y 134 No recuerdo, a ver No, perdón 132 132 y 134 Y lo del libro de español C, ¿ok? Son las tres páginas que van a subir ¿Sí? Sí Porque ya nos queda un minuto Ya no vamos a acabar de trabajar ¿Cuántas esquinas eran? Las que van a subir es de la guía santillana la página 132 y 133 y la página 86 de español C Son las únicas tres páginas que van a subir el día de hoy En la página 86 Solo va a haber una carpeta, ¿eh? Porque voy a quitar la de... ¿Qué dijiste? ¿Me puede decir otra vez? ¿Me puede decir otra vez? A ver, rapidito Solo van a subir tres páginas En la carpeta de español va a estar todo 132 y 133 de la guía santillana y la página 86 de la C Son las tres páginas son cinco Todas las carpetas de español Todas las de lunes porque ya se va a cortar Todas las de lunes Todas las de la carpeta el día de hoy Todas las de la carpeta de español Gracias, mis Gracias, mis Gracias, mis Gracias, mamá